El momento de la verdad, materiales para, en este caso la Ultra del Bisaura o la Bisaura XL, que es de 80 y 500 positivos, pues venga, os voy a enseñar un momento la mochila suelta así y luego ya enfoco y os enseño ya cada cosa independientemente, pero como la mochila ahí no se podría ver en la mesa, me la coloco y os explico un poquillo cómo ha quedado montado al final, ¿vale? En este caso, hoy, ahora mismo, este vídeo solo va a ser de materiales, ¿vale? A ver si puedo, no sé si hoy me va a dar tiempo, hacer de alimentación, porque es un follón de cosas y no cabe tanta cosa en la mesa, ¿vale? Entonces nada, la mochila ha quedado simplemente para que veáis un poco, esto es para la arrancada, que van a quedar los palos así, son monodontales, no tramo, es un tramo solo, ¿vale? No son desmontables, entonces pues ya va quedado así, estos son unos topes que yo le hice, de cuerda, con cinta, para que no baje y se queden más o menos equilibrados a una distancia que te permite más o menos correr y no te sobra mucho por arriba y bueno, más o menos para el centro, pero bueno, solo es para la arrancada, luego en principio van a ir en la mano, solo es para arrancar o algún paso muy complicado que tengas que enlancharlos, pues los pondré así y ya está, ¿vale? Bueno, fue nada. El tuning, venga, el tuning, he estado cosiendo, ¿eh? Me está dejando en principio bastante fino, creo yo, bueno, podría quitarme los palos para hacer esto, pero bueno, así veis ya un poco como queda, sí que hay que tratar con cuidado la cremañera, porque esta mochila ya tiene tiempo, ¿vale? Bueno, tuning, creo, un par de bolsillos aquí, adicionales, que estos son para el tema cámara y móvil, ¿vale? En principio cámara y móvil, ¿vale? Por aquí un agujerito para que salgan los auriculares a un lado solo en principio y el otro libre para escuchar, ¿vale? En principio va ya así. Bueno, esta no va a ser la camiseta que voy a llevar, ni... Ahora os lo enseño, ¿vale? Entonces, el tuning ha sido simplemente dos bolsillos, aquí tiene unas cintas, que son los tensores, para que le vaya a la medida a la mochila, entonces lo único que he hecho es ponerle nada, un bolsillo en cada lado, en cada tensor, en cada cincha, me quedo uno, dos, tres y cuatro. Esto va a ir bastante bien porque aquí queda un montón de geles. Entonces aquí podemos comer todo lo que sea. Sandwich, geles, como pille, ¿vale? Ya lo organizaré. Pero bueno, normalmente llevaría sandwiches, geles por aquí y pastel energético lo llevaría aquí en los bolsillos estos, que mira ahora va a ir sin botellas porque se ve mejor. Aquí suelo meter algún gel también, las sales, los sobres de sales, meten en estos bolsillos y luego tiene otro bolsillo, que es este que es independiente. A ver si se ve. Esto es simplemente para que la gente coja ideas para su propia mochila, que no va a ser esta, ¿vale? Pero la gente sí puede tener un poco de idea de qué hacer, ¿no? Entonces yo un pastel energético lo meto aquí, meto cuatro aquí y cuatro aquí, ¿vale? Botellas quedan aquí, que tengo, para enseñaros cómo van. Una de isotónica o sales y otra de agua, ¿vale? Que así no se mueve nada, van perfectas, ¿vale? Y ya está, se puede tensar más, pero es que no es necesario, no va bien, ¿sí? No, está tensadillo ahora, ¿vale? Ya está, no hay más. Y aquí ya digo, tema cámara, tema móvil, porque en algún lado lo tengo que ir teniendo, ¿vale? Y todo este bolsillo en realidad no siendo necesario, se podría meter todo atrás, el problema es que para no quitarte la mochila, ganar el máximo tiempo posible, lo que intento es llevar todo delante, ¿vale? Entonces, eso, solo queda atrás, aquí metido dentro de una especie de capa de cámara que hay, que es donde iba el camera, que queda la chaqueta, y ya está, ¿vale? Bueno, los palos quedan así, pero esto ya digo, es solo para arrancar, en todo caso, algún paso complicado, pero en cuanto haya el primer repechón, esto va afuera y a la mano y se acabó, ¿vale? Eso queda ya así, ¿vale? Pero bueno, no quedan muy fuertes tampoco, lo ideal sería cruzarlos, pero para no complicarle, ya trae estos dos, pues, si no, porque yo trago matí, entonces los cruzaría y quedaría así, ¿vale? Pero bueno, no es necesario. Vale, pues ya está, paso a cámara de cerca a la mesa, a enseñaros ya todo lo que es el material, ¿vale? Pues venga. Vale, pues venga, vamos. A explicar pormenorizado todo lo que pesa cada cosa, el follo, pero bueno, lo voy enseñando, intentaré ser un poco rápido, ¿vale? A ver, la mochila explico un poquito más, porque así se ha visto desde lejos, los bolsillos son estos, aquí se ve, ¿vale? Los bolsillos de un lado, los bolsillos de otro, arriba, arriba, ¿vale? Material de emergencia lo meto en este hueco, que es como una cámara que hay aquí, lo que es, luego el, ¿se ha visto? No se ha visto. Vale, un hueco aquí, ¿vale? Me pedí el material de emergencia. Normalmente cuando entreno, bueno, así para agarrera veré exactamente si lo mismo lo pongo más a mano, por si me lo piden. En este hueco, que es el de camelback, que no lo uso, meto lo que es la manta, la chaqueta impermeable, ¿vale? En este caso de membrana, ¿vale? La meto aquí y ya está. O sea, es que va súper simple, fíjate. No molesta para nada, va súper de coña, ¿vale? La llevo ahí siempre, va finita y ya está. Y prefiero este tipo de prensado que no hacerle una bola, ¿vale? Me gusta más. Voy a explicar un poco mejor, pero bueno. Y ya está, no hay mucho más. Luego, si tienes, por ejemplo, chaqueta mojada o algo, la metes aquí, en las cuerdas, para que se vaya, digamos, secando un poco, o al menos no te moje todo el resto. Aquí dentro, documentación, y luego hay nada, el hueco de siempre, que ahí pues me debo lo de vidas, ¿vale? Hueco normal, ¿vale? Bueno, pues ya está. La mochila tampoco es antigua, no hay mucho que explicar. Se puede tensar con esto para que quede más comprimido, pero nunca lo hago. Y ya está, botella a botella. Aquí, antes me tía el móvil, aquí hay un huequecito. Este hueco puede meter, por ejemplo, pastillas de aminoácido, gominola, lo que sea. Aquí hay otro hueco igual. Bueno, yo creo que lo importante es que las mochilas tengan huecos. Creo que es bastante importante que tengan huecos. Bolsillos, que sean aprovechables para poder ordenarte bien las cosas, ¿no? Vale, pues ven, la mochila la dejamos aquí. ¿Vale? Y a ver, más. Palos, por ejemplo. La mochila pesa con todo el tuning que lleva 585 gramos. De serie pesa 430 o 420 gramos, ¿vale? Pero con las seis bolsillos que lleva, 585, ¿vale? Más. Bueno, se podía poner aquí, pero bueno, no creo que sea necesario. Palos. Palos, dos palos de aluminio, de un monotramo. Pesan los dos. No sé si se queda bien que no toque nada. 395 gramos, supongo que lo veis. 395, ¿vale? Si le quito la arandela todavía pesaría 15 gramos menos, si le quito una arandela, ¿vale? Pero bueno, va bien porque en este caso yo los engancho así. Le giro esto así y hago un clic. Entonces me va bastante bien para llevarlos. No se mueven de abajo, entonces va mejor, ¿vale? Un poco más cómodo, ¿vale? Por eso lleva la arandela, ¿vale? En este caso normalmente llevo dos, en esta cara voy a llevar solo una. Lo justo, ¿vale? Mira, ¿dónde las pongo? Para que luego quede un poco, que se acuerde uno de que están abajo, aquí. Para que se vean un poco, ¿vale? Bueno, chaqueta. Chaqueta es una Calenji, el de caldón. 240 con la bolsa, si no pesa 230 para llevar la bolsa impermeable, porque va mejor, porque por lo menos si está lloviendo, que no se te moje primero, ya la va, o del sudor no te la lleves mojada ya, ¿no? Y bueno, la enseño un poquito, la llevo así un poco en plan ZIC, que me va mejor, que esté más, o más fina. Y nada, mira, la enseño. A ver si se aprecia. Bueno, yo creo que ya se ve más o menos. Va todo en una pieza, lo que es el gorro, lo que sí que es ocultable, tiene como, para hacerlo aquí como, ¿dónde era? Espérate, que me acuerdo. Tiene vel como lo hacía. Sé que se podía poner, pero ahora, ¿cómo era? Con el velcro, no recuerdo, no recuerdo. Sé que se podía hacer todo el cuello. Ah, sí, ya está, aquí. Vale, aquí debajo. Vale, yo digo, sé que lo había hecho. Bueno, aquí debajo hay un hueco, entonces puedes meter, digamos, el capetal, ¿no? Lo que es la parte de la cabeza la puedes meter aquí enrollada, entonces no te molesta, ¿vale? Si vas corriendo, por ejemplo, con otras que es fijo y no hay manera de esconderlo. Por lo menos se puede esconder. Es 10.000 de columna de agua. Bueno, transpira, parece que bien. No la he probado lo suficiente para probar la transpiración a tope. La lluvia sí que la aguanta bien, porque yo sí lo he podido probar. Igual, ya está, ¿vale? Pobreta. Chaqueta lista. Más cosas. ¿Por dónde tiramos? Mira, frontales. Frontales, la organización obliga a llevar un frontal y pilas de repuesto, ¿vale? Vamos con pesos. Este no tiene pilas. Ponemos a cero. Vale. Frontales son 50 gramos y seis pilas. Tres que van dentro, porque no tienen pilas puestas ahora, y tres de reserva. Vale. Ya está. Uy, me parece que tengo la pila. Uy, tengo que cambiar la pila. Voy a hacer una pausa porque no me dura la batería de esta. Voy a hacer una pausa y ahora sigo. Prosigo. Sí. Vale. Ya le he cambiado las pilas. Vale. Esto tendría que estar repliegado bien, pero bueno. Así. Vale. Vale. Pues lo que decíamos, frontal. Pesa 50 gramos sin pilas y con las pilas de reserva y todo en total pesa 120, ¿vale? Ahí están, a las que llevar adentro, más las de reserva. Yo lo que voy a hacer es que voy a llevarme otro frontal con tres pilas dentro ya, ¿vale? Este ya las tiene, por ejemplo. Entonces, bueno, me ahorraría, no me ahorro nada, solo subo 50 gramos el peso. Pero bueno. Sería esto, más tres pilas. Vale. Bueno. Voy a quitar la de dentro, el otro. Vale. Que llevo dos frontales. Por si acaso me falla uno, tener el otro. Entonces ya las pilas de reserva van en el otro frontal, ¿vale? Simplemente eso. Más GPS. Pues nada, este antiguo. Bueno, el peso, mira, no lo peso normalmente, 75 gramos. ¿Vale? Hay que llevarse también el portador sal, si no quieres con los improbibles. Ya veremos con qué voy, pero bueno, 40 gramos. Más. Móvil. Móvil un poco antiguo para que pese poco. Aquí no hay WhatsApp, ni Facebook, ni nada. 90 gramos con los auriculares, todo. Vale. Y luego llevo, por si acaso, aunque este móvil aguanta la leche mucho más que los otros, llevo una... Con material de emergencia llevo una venda, una linterna mini, una cuerda, por si hubiera que atar un cordón de la bamba, o hubiera que atar la mochila, que se te abre o algo. ¿Vale? Y llevo una batería, no sé si la veis aquí. Bueno, esto es una batería del propio móvil. Aquí se ve. El propio Nokia, ¿ves? Batería del propio móvil. Otra. ¿Vale? O sea, porque tenía de otro móvil, entonces tengo doble. Dos baterías. Con eso ya aguantas días. Tiritas. Alguna moneda, dinero, algún... Algo con la documentación, digamos. Pinzas. Nada, lo básico. Un lápiz y un papel, por si hay que apuntarse a alguna dirección, un teléfono, cualquier cosa. Esto pesaba como 90 gramos, 95 gramos, la tontería. La manta, obligatoria, son 60, sí, 60 gramos. Manta de rescate, obligatoria. Igual que frontal y pilas, de reserva. Vale, luego, arnés, en este caso yo, porque grabo, ya sabéis que yo hago el tema de YouTube, si no, esto me lo ahorraría. Son 100 gramos de arnés de cabeza. Vale, esto de aquí, en que lo enchufas la cámara, que no la puedo enchufar porque es la que está grabando. Bueno, va así, aquí pones la cámara y ya está. Lo llevas en la cabeza como si fuera un frontal, en serio, parecido. Bueno, más una cinta, 30-25 gramos, tres paquetes de pañuelos, porque son 14 horas aproximadamente, 55 gramos. El bus, en principio, lo voy a llevar casi de salida ya, 30 gramos. ¿Qué más? Gafas para sendero peligroso, digamos, para que no te vaya a entrar algo en un ojo, 35 gramos, con cuerda para engancharla a la mochila, para que no se te pierdan. Vale. Funda para el móvil por si llueve. Esto, bueno, esto no llega a pesar nada. ¿Vale? Y nada, entonces ahora ya empezamos con más cosillas. Por ejemplo, vamos a contar calcetines. Cualquier calcetín. Esto simplemente es para que os hagáis la lista, no es porque tengáis que usar un material o el otro. Simplemente es para que uno se acuerde de... Hostia, pues este hombre lleva tantas cosas, pues yo también tengo que llevar más o menos esas. Vale. Calcetines con gemelera de compresión baja, 70 gramos, que esto va a puesto. En principio salgo con estas. No sé si salí con estas o luego para dejarlas para segunda parte. Pero en principio saldré con estas. Es... Que se entera, ¿no? Están bastante currados, pero bueno, van bien, esto aguanta. Ya está. ¿Vale? Gemelera de compresión baja. ¿Vale? Completa. Calcetines de repuesto. Por... Estas me las llevaré en la mochila. Por si me mojo mucho o pienso que no quiero gemeleras. Me llevaré esto, 40 gramos. Manguitos. Esto casi, esto es imprescindible. De no sé qué vaya ya con cortamientos o algo puesto. O queda así el manga larga toda la carrera. Vamos, que no sería lo lógico tampoco. Entonces, bueno, pues nada. Unos manquitos para lo que es los brazos. Voy a ponerlos aquí a los brazos, ¿vale? Esto pesa... Este no lo he pesado. Eso me pesa. 45 gramos. Bueno. Mallas. Son 100 gramos. Mallas cortas. Las corrientes y movilientes que llevo siempre. Si la cosa se pusiera muy jodida, muy jodida, cogería unas piratas que las llevo para la base de vida. Pero no creo que esté tanto frío, tanto frío. Porque el llover no va a variar de una a otra. 100 gramos. Las mallas que lleva de puestas. Son... Son Calenji o Quechua. Calenji. Están ya... Están usadas, ¿eh? Bastante. Bueno. Aguantan, aguantan. De compresión, ¿eh? En este caso son de compresión. 100 gramos. Una camiseta normal de 12 euros. Que ya está bastante... Bastante usada. Ahí. Foco más para arriba y no se ve. ¿Vale? Parece que esto pesa muy poco. 90 gramos. Más o menos. 90 gramos pesa la camiseta. Manga corta, ¿eh? Ya digo. Y vamos a lo que es el tema calzado. ¿Vale? Creo que aquí no le dejo nada más. ¿No? Ya está. Este no. Este va a encajar de la otra. Vale. Eh... Venga. Calzado esto ya es... Ahora lo explico. Calzado. Un par de bambas. Bueno, voy a poner una que es como mejor lo ve la gente lo que pesa. 355 gramos cada una. Son pesadas. Pero bueno. Estas son las que están un poco más gastadas. Pero claro. El tema es si se me moja mucho para colfret. Dejo las de bajada técnica un poquito más nuevas. Las dejo para después de la base de vida. Del kilómetro 46. Para hacer del 46 al 80. Para que la gente lo entienda. Del 46 al 80 iré con otras bambas. En principio porque estas estarán chorreando. ¿Vale? Bueno. Bueno. Sería el par. 715 gramos. ¿Vale? Y estas son las de la base de vida. Que son otras. ¿Vale? Son iguales e idénticas. Es lo ideal. Que sean iguales. Para que no haya cambios. ¿Vale? Vale. Ya está. Esto lo llevaré a la base de vida por si se complicara la hostia muchísimo el tiempo. En principio esto descartable totalmente. Pero porque estamos en octubre. Pero bueno. Por si acaso. Unos 125 gramos en unos guantes. Pero esto no va a ir conmigo. Esto se queda en la base de vida por si alguna. La hostia se pusiera el tiempo. Pero súper mal. Súper mal. Si no. Te mojas y ya está. Son con membrana. No va a dry. Con membrana. Para que no calen. ¿Vale? Y ya está. Entonces. A la base de vida. Voy a mandar. Que tengo en otra bolsa. No va a ser en esta en realidad. Estamos hablando de material. No toco alimentación ahora. Un par de calcetines. Unas mallas piratas. Por si. Ya digo. Que estas están más nuevas. Para no usarlas purísimo. ¿Vale? Unas mallas piratas. De compresión también. ¿Vale? Vale. Así. La estaba poniendo al revés. Así. ¿Vale? Yo creo que se ven. ¿Vale? Esta por si hiciera ya. Mucho frío. Yo que sé. Ya la hostia fuera súper calado. Y dicen. Pues mira. Me pongo estas. ¿Vale? Muda. De repuesto. Lógicamente. Camiseta. De manga corta. De repuesto. También. Por si se va chorreando. ¿Vale? Y un cortavientos. Que esto no es impermeable. Es un cortavientos normal. ¿Vale? Corriente y moliente. Que cala. Este cala. Pero sí que te quitaría el frío. Quita bastante frío. Puedo cortar directos. Aquí me pido. ¿Vale? Y luego tengo ya tema alimentación. Pero no lo quiero tocar ahora. ¿Vale? Porque entonces hacemos ya los vídeos súper bestias. ¿Vale? Pues ya está. Básicamente. El tema material. Ya está. ¿Vale? A ver si pudo. Ahí. Que me vea. Sí. Sí. Más o menos. O sea. Bueno. Materiales. Ya está. Bastante peso. Si te pones a mirar. Ya digo. Acordado de que la parte de base vida. Eso no lo veo. Pero bueno. Cuenta. Si cuentas la cámara que no la he contado. Que es la que está grabando. Que son 200 gramos. O algo así. Con la barcasa. Hombre. Espeso. Espeso. Bueno. Pues venga. Aquí dejamos el vídeo este. Y... Y haré otro con la alimentación. Que ese ya es un poco más... Bueno. Complejo. Bueno. Tampoco. Venga. Hasta luego.